No es un trabajo de día en día, tú tienes que hacer todo un día y siempre hay algo que hacer. El hispano, originario de Ponce, Puerto Rico, ha ejercido como juez del Tribunal de Circuito del Condado de Milwaukee por más de una década. Me crié en el sur de la ciudad y mucha gente me ha ayudado y para mí es un orgullo cargar toda esa comunidad conmigo. Una trayectoria judicial que nuevamente lo catapulta en los libros de historia del estado de Wisconsin, tras ser nombrado esta semana por el gobernador Tony Evers como el nuevo juez de la Corte de Apelaciones del Distrito 1. La ley es un modo de vida, es una manera de vivir. Y es precisamente esa pasión la que hoy lo convierte en el primer hispano en ser nombrado para ocupar este cargo. Para mí representa un logro, no solo para mí profesionalmente, obviamente, pero un logro para nuestra comunidad, para los que vienen detrás. Durante su tiempo en el banquillo, Colón ha trabajado de lleno en el Tribunal de Menores, la División de Delitos Generales y la División Civil, entre otros. Yo diría que Wisconsin y Milwaukee se hacen un lugar bien especial cuando todos estamos formando parte de lo que consiste en nuestra comunidad. Ahora, ante este nombramiento, quiso enviarle un mensaje a quienes como él tuvieron que luchar por un mejor mañana. Obviamente hay barreras, no quiero decir que no hay barreras, pero al mismo tiempo hay oportunidades. El juez Pedro Colón tomará posesión de su nuevo cargo el próximo mes de noviembre, convirtiéndose así en un orgullo para la comunidad hispana del centro del país. Emil Walsh. Emil Walsh.